y hoy me tocó trabajar un rato no voy a trabajar mucho pero tengo que ir a mi trabajo y recoger algo y llevarlo a otro lugar y después estar bueno tengo que estar allá ya dejando eso a las 6 de la mañana y tengo que ir a recogerlo otra vez a las 11 así que voy a andar ocupado ahorita en la mañana aparte voy a trabajar un ratito ahí en mi lugar de trabajo entre 6 y 11 y ya cuando termine que vaya a recoger lo que tengo que recoger pues regreso a casa porque hay muchos planes para hoy ahí acompáñenme en este día a ver qué cosas hacemos así que ahorita voy a mi trabajo son las 5 de la mañana y espero un largo día de cosas por hacer acompañen y pues aquí ya llegué al trabajo tengo que pegar esta traila para cargar algo que tengo que llevarme estará ya las 6 de la mañana así que vamos a apurar le vamos a pegar a la traila para para llegar a tiempo ahí pues ya estoy aquí ya cargué este este carrito que tengo que llevar a un lugar tengo ya lo tengo cargado y así que ahorita voy a dar el camino para allá con las 5 20 así que tengo tiempo de llegar a llegar antes de las 6 porque a esa hora me quieren allá así que vámonos pues ya vine aquí al parque ya descargué el carrito y están llegando los los participantes ya a las 10 30 regreso para acá para recoger el carrito ahorita ya casi son las 6 de la mañana así que ya cumplí mi misión por hoy pero voy a regresar al lugar donde trabajo a estar trabajando ahí entonces tengo que regresar acá a las 10 30 o un poquito antes de las 11 a recoger todo otra vez así que vámonos ya para el trabajo pues les cuento que tal vez esta tarde vayamos a la feria como les habíamos platicado en un vídeo anterior ya viene la feria y ya llegó la feria de aquí de Tyler y posiblemente ahorita posiblemente vayamos a la feria al rato en la tarde noche así que compáñenos sigan viendo el vídeo hasta el final para ver para que vean qué cosas más vamos a hacer ya aquí camino en mi trabajo pare a comprar un café aquí voy a pasar ahorita a comprarlo para seguir el trabajo y empezar con toda la actitud vamos a venir aquí al starbucks a comprar algo para desayunar iba a comprar un panecito pero es mucho súper para comenzar el día así que sólo el café con eso lo voy a hacer hay muchas opciones para escoger algo aquí pero ya ya pedí y ahorita ya me van a entregar lo que ordené y vamos a seguir el camino vamos a seguir pues ya estuve trabajando un rato y en mi trabajo ya son las 10 y media así que ahora ya voy de regreso a recoger el gator el carrito que lleve hoy en la mañana me dijeron que esté ahí como a las 11 así que ya voy de regreso ahorita lo recojo y lo traigo de regreso para el trabajo y me voy para la casa porque muchas cosas más que hacer así que síganme acompañando vamos a recogerlo y síganme para ver qué más seguimos haciendo y 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 e i pues aquí viene y hay un parque bien bonito para las que les gustan las patinetas y todo eso, uno patineta, no sé como se llaman, patines, pensé que estoy y hay algunas personas practicando este deporte, solo vine a recoger las cosas que les dije y ahorita sigo mi camino. Pues ya cargué de nuevo el carrito, ya está todo recogido, ya estoy listo para irme, de regreso al trabajo, ya solo a dejarlo y vamos para la casa. Hola, buenas tardes, buenas tardes, hoy es día sábado, apenas ahorita los estoy saludando, creo que mi esposo ya les había grabado algo hoy en la mañana, entonces yo apenas ahorita me di la oportunidad de grabar, ahorita vengo, vinimos de aquí de la tienda, venimos a Burlington, vinimos a comprar un regalo, porque nos vamos a un pequeño cumpleaños de una hijada de nosotros, nos invitaron a partir un pastel, entonces ahorita vamos para allá y pues tuvimos que venir aquí, venimos a la tienda más bien, para llevarles un regalito a nuestra hijada, que es nuestra hijada de presentación, fuimos padrinos de presentación, entonces ahorita le llevamos un pequeño obsequio, que esperamos que le guste con mucho cariño. Ah, y después de ahí vamos a ir a la feria, ¿verdad? Sí, ya les había comentado en la mañana que va mejor, iríamos hoy a la feria, y pues es el plan de ir a la feria por ahí como a las 7 y media o 8, ya que se ponga más bueno, así que síganos acompañando en este video, para que conozcan un poquito de la feria de Taylor más tarde. Sí, y ahí por seguir les vamos a, ya en otro video, en otra ocasión les habíamos platicado que ya se iba a llegar la feria de Taylor, entonces ya empezó el día de ayer, ya hoy es segundo día y pues vamos a ir con nuestra hijada y sus papás, vamos a ir a la feria, a distraernos un rato y a llevar a mi niño también a los juegos ahí, a ver a qué juego lo subimos. Y pues por ahí en un ratito nos vemos. Saludos para todos, familia. Y algo más que quería comentarles, quédense hasta el final del video, porque en este video tenemos una sorpresita para nuestros seguidores que, fieles seguidores que conocen a Sandy de más tiempo atrás, desde que aparecían los videos de Elena Vlogs, de su tía, y conocen a Sandy, conocen a su mamá, entonces, su mamá, mi suegra, su mamá de Sandy, mi suegra nos, quiso que compartiéramos unos videitos con ustedes, videitos de ella que los mando a saludar, así que aquí al final del video los van a encontrar, quédense hasta el final para que vean quién nos quiere compartir mi suegra. Pues ya vinimos aquí, rumbo a la feria, por allá vienen también, este, ay, no se alcanza a ver, pero bueno, allá vienen también nuestros, nuestros familiares, nuestros compadres que son de nosotros, también vamos con ellos, entonces ahorita ya nos vamos a la feria y ya nos vemos para ver qué les mostramos allá, y miren la feria del, le llaman la feria del este, ¿verdad? Del este de Texas, del este de Texas. Gracias. 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 A esta casa. pues. ya estaba el piso. así. de manchado. no sé por qué. Bueno. aquí ya... terminé. yo de trapear. ya está limpio. y pues... como ven... así quedó. ya trapeado... hace cables. lo tengo ahí porque... es para el ventilador… necesito... conectar el ventilador, Entonces por eso es que tengo el cable ahí Pues así, así quedo ya limpio el piso De aquí de la casa Bueno, aquí estoy nuevamente Pues como les dije ya terminé de trapear Ahorita les muestro Y también me voy a lavar las mojarritas para preírmelas Para almorzar Voy a voltearle la cámara para que miren A poner a lavar las mojarritas para preírmelas Aquí también en la cocina Ya está limpio Ya está trapeado Y pues aquí tengo las mojarritas ya Para llevármelas a lavar Ahorita me voy a lavarlas Ahorita me voy a lavar las mojarritas Para freírmelas Para freírmelas ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya tengo ya las mojarritas ya sazonadas con sal. Aquí tengo unos tomatitos. No sé si alcancen a ver. A ver si alcanzan a ver. Que voy a poner a cocer para hacerme una salsita para acompañar con las mojarras fritas. Y ahí tengo ya el aceite calentando para freír las mojarras. Entonces, pues los dejo. En unos minutos más nos vemos. Ya cuando estén fritas las mojarras para mostrarles mi platillo. Bueno, aquí ya está mi platillo ya preparado. Aquí están ya las mojarritas ya fritas, ya preparadas. Mi platillo así quedó. Vean. Ahí tengo la salsita. Mi salsita verde de tomate. Mis mojarritas. Con sus rabanitos. Su verdura. Su limón. Y aquí voy a acompañar con una jarrita de agua fresca de limón. Y aquí tengo mi agua fresca de limón. Para acompañar con mi platillo. Para almorzar. Y aquí tengo mis tortillas. Aquí para disfrutar de estos sagrados alimentos que Dios nos regala. Y pues como ven, así quedó. Reciban saludos de mi parte. Y este pequeño video va para el canal del Guachi del Arroyo. Bueno, aquí ya terminé de almorzar. Gracias a Dios. Y pues como les dije, este pequeño video va para el canal del Guachi del Arroyo. También ahí les dejo ese pequeño video. Y pues reciban saludos de mi parte. Para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Que Dios los cuide. Y saludos para todos y bendiciones. Y pues no les digo adiós, sino hasta pronto. Bueno amigos, pues ahí quedó el videíto que me hizo llegar mi suegra para saludarlos a ustedes. Para que lo disfruten y vean un poco de lo que ella hace ahí en México. Quería también decirles que posiblemente estemos sin subir un video por unos días. Porque como ustedes saben, ya les había comentado. Tengo un problema con mi hombro y voy a tener una cirugía esta semana. Y pues no voy a estar, no vamos a estar muy disponibles para poder estar grabando. Pero ahí les aconsejo, les recomiendo. Les pido que si van a mi canal de YouTube y revisen mis videos más viejitos. Revisen mis videos de unos años atrás. Hay unos videos buenos que les recomiendo que vean. Hay unos videos donde les llevamos juguetes a los niños ahí en el pueblo. Y ahí les recomiendo para que vayan y los busquen. Hay buenos videos, solo que tienen que ir un poquito más atrás. Estoy hablando de uno, dos años, tres años atrás. Ahí les recomiendo que vean mis videos viejitos, les den like, los comenten y que vean un poco del contenido que tenía antes de que muchos de ustedes empezaran a seguir mi canal. ¿Sale? Ahí les mandamos saludos de parte de mía y de Sandy y el niño. Y pues vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir tratando de editarles más videos lo más pronto posible. Solo les recuerdo eso, que vamos a estar tal vez un poquito alejados por unos días por esa cuestión médica que tengo. Y después estaremos al corriente con ustedes, ¿vale? Saludos a todos. Adiós.